¿Qué es de nuevo en Rackyong? Hola que tal gente de youtube, bienvenidos a su canal, yo soy el Beliceta y vamos a comenzar Hola que tal gente, les traigo el nuevo evento del mes de julio de 2022 y que dice que titula nuevo comienzo, comienza el julio 13 hasta agosto 17 bien, vamos con el primer evento, grados de refinamiento, itens al azar bueno esto de acá es simplemente que cualquier item que compres de la tienda vas a obtener al azar un item con fondo, con fondo bueno ya depende del color según el grado que tenga, pero vas a poder tener este item más 15 o con fondito ahí al azar ok, listo y bueno a algunos no les conviene porque simplemente también estos items te pueden tocar en en un set, o bueno claro en un set en bolita no en un set completo, de repente al abrirlo te puede tocar también fonditos y es algo muy muy incómodo fregado para los que les gusta sacar brillito ¿no? ok, así que bueno lo puedes aprovechar por un lado y por otro lado no, listo segundo tenemos el refinamiento especial del sistema gacha, este evento es muy interesante pero solamente por las criaturas y bueno también de repente por ahí si es que sacas el nuevo set tal vez o otros sets especiales puede ser que sea interesante ¿no? sacarlo más 15 y ya para poder refinarlo, refinarlo, bueno o mejorarlo ¿no? darle mejora bueno lo que sí es interesante son las criaturas ¿por qué? porque este, por ejemplo estos tres que tienes o de repente has querido sacar de colección burrito king si te sale nivel 50 puede ser ¿no? puede ser o tal vez de repente si tienen por ahí y no tienes aracne y sacas una aracne de nivel 50 pues genial ¿no? o cualquier criatura ¿no? que sea difícil de darle nivel ¿no? entonces puedes poder ser la más interesante de este eventito del sistema gacha ok, y ya pasamos al tercero evento de asistencias, aquí solamente es por cada día que tú estés ingresando al juego, por ejemplo un día, el primer día que has ingresado te regalan negro una glass y así sucesivamente ¿no? hasta llegar al día 24 ¿no? de haber estado ingresando ¿no? marcando tu asistencia, el día 24 por ejemplo esos premios los últimos de acá son los más interesantes ¿no? el primer gacha, uy justo necesitas gacha, mire que ahora sí, viéndolo bien, necesitas gacha para poder este, para poder obtener ¿no? lo que es en realidad en este evento lo único interesante o mejor dicho, lo más atractivo e interesante que vendría a ser el Zed Ancy en Esparta, ok, 25, Power of Star Card, también muy interesante para poder obtener más experiencia y ciertos beneficios, bien, este es el cuarto que la verdad no pasa nada, el paquete para principiantes extendido no pasa nada, lo vamos a obviar, 5 correlación de letras también lo viamos, 6 el combo de criaturas que bueno lo mencionaremos rápidamente, viene el dragón negro, el dragón verde y el dragón dorado con atributo, esperemos que no se equivoquen y la recompensa adicional por estos, bueno por obtener este combo de criaturas vas a poder este, obtener el scroll abierto animal y el random point BGC ¿no? que entre estos dos premios, bueno este es el más interesante y este no tanto pero si también es útil ¿no? para los que tienen o están iniciando en Raccoon y tienen criaturas atributo recién ¿no? entonces el scroll animal por ejemplo para un Black Caurus es genial ¿no? ok, listo, pasamos al siguiente, el 7, el primer consumo de cash, ahí están esos para los nuevos, 8 consumo de cash semanal, 9 más consumo de cash y 10 y 20 kills, vamos a ver, mencionar acá, que es lo que nos, bueno que novede ahí, o bueno vamos a solamente mencionar, 5 kills la estampa de oro, 20 kills la estampa de cash, 50 kills, eh, kills perdón, 50 kills super core advanced, 200 kills Willy Box, 500 kills la Lumen Low, 1000 kills la Lumen Normal y 5000 kills la Lumen Luxury ¿ok? esos son los premios por el evento, evento de kills ¿no? vamos con el 12 retornos de usuarios, no pasa nada aquí, no hay nada eterno y nos vamos a saltar rápidamente a la actualización ¿no? que es lo que nos trae la actualización, que es lo nuevo que, o la novedad, lo más novedoso es que nos van a regalar, o bueno, va a estar el set ancient sparta, el set más poderoso en la actualidad de Raccoon, en el sistema gacha, ok, y bueno, ahí está, el set ancient sparta será agregado en el sistema gacha, aprovecha esta oportunidad y obtenga el set, ok, muy bien, todo está bien y como he visto otros videitos, pues simplemente el único detallito es que está como premio secundario ¿no? no como que tú lo vas a elegir ¿no? tú no vas a poder elegir ¿no? aquí, el problema va a ser a los que no tienen oro, entonces si es que no tienes oro, pues no vas a poder tener muchas oportunidades ¿no? bueno, nada pues gente, tendremos que aprovechar este evento, juntar ticket gacha y bueno, también juntar full, pero full oro, para poder obtener este último set ¿no? uno de los últimos, que de repente ya vienen más sets y nada, pues tenemos que aprovecharlo, aprovecharlo, así que junta tu oro y conmigo será hasta un próximo video, nos vemos, chau chau. Bueno gente, espero que te haya gustado el video, suscríbete al canal, no olvides dejarme ahí tu poderoso like y también tus comentarios, y bueno, si quieres interactuar con nosotros también puedes encontrarnos a través de Facebook y Discord, los enlaces puedes encontrarlo en la parte de abajo, en la descripción y puedes unirte, bueno, conmigo será hasta un próximo video y nos vemos, chau chau. Chau chau.